El día de hoy trataré de repuntar este pobre canal sin visitas a base del humor y sobre todo de algunas desgracias mecánicas que tarde o temprano gracias al internet se terminan haciendo virales. Es por esa razón que hoy veremos cosas bizarras que sólo suceden en las calles argentinas. No se puede negar que en el país tenemos autos clásicos que se respetan pero de todas formas algunos caballos ya están cansados. Es por eso que se hizo viral esta carrera donde dicen que todavía no llegaron a los 60 kilómetros por hora. Existen mil maneras de perder la vida pero seguramente San Pedro a este tipo no le va a creer lo que fue capaz de hacer con la amoladora. Unos 15 mil 800 dólares cuesta una Toyota Hilux siendo esta la camioneta más usada para el campo argentino. Pero algunas personas eligen exprimir al Renault 12 como si fuera un pobre limón. Ahí va con el cuatro eje. El 12. Existen personas en este mundo con gustos muy extraños, exóticos, hasta incluso placeres oscuros. Pero nadie me puede negar que este helicóptero aparte de ser muy ingenioso es de un mal gusto terrible. En este video viral aplica perfecta la frase Dios le da pan al que no tiene dientes. No lo puedo criticar. Yo seguramente ante una emergencia hubiese hecho lo mismo. Pero no sé si le va a salir más caro esto que el haber comprado unas parrillas. En este caso, no se sabe si escanear el motor o leerle la biblia. El fin de un coche que alguna vez fue de alguna familia o alguna patrulla policial. Hoy en día existe mucha tecnología, pero según lo que dicen los viejos, no existe nada como este tipo de ventilación. Sobre todo porque nunca te engripabas como hoy con el aire acondicionado. ¿Mercedes? ¿Sí? Quiero la temperatura a 24 grados. El dueño de este Ford Falcon se hartó de cambiar rótulas y extremos cada tres meses. Es por esta razón que creó un monstruo a prueba incluso de una bomba nuclear rusa. Estamos en San Clemente del Tuyú con los 4x4 a fondo. A principios de los 70, la guerra comenzó entre Chevy, Dodge, Torino y Ford Falcon. Luego, los autos se fueron achicando y pasamos quizás al Bora contra el Ford Focus. Pero los autos siguen perdiendo tamaño y también calidad. Hoy tenemos la guerra entre el Renault Quit y el Volkswagen Up. Así se pone un Quit cuando ve un Up. Y hasta acá el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así, házmelo saber en los comentarios. Un beso donde quieras. Un abrazo. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Larga. ¡Venga! Estamos en San Clemente del Tuyú con los 4x4, ¡A Fondo! ¡A Fondo! ¡A Fondo!